El calor de pleno verano ha llegado estos días a la provincia de Ciudad Real con máximas que han superado y por bastante los 30 grados. Parecía que algunos días estábamos en pleno julio pero no, estamos en mayo y como corresponde con esta etapa primaveral ahora viene otro cambio de tiempo que va a ser bastante brusco pero es algo que entra dentro de la normalidad de esta época. El viernes vamos a tener intervalos nubosos en gran parte de la provincia, no se prevén en principio precipitaciones con viento del suroeste que todavía habrá que tener en cuenta de madrugada porque soplará con rachas fuertes y luego durante el día rolará al noroeste moderado. Pero lo importante desde luego va a estar en un descenso de las temperaturas que podría ser calificado de extraordinario y las máximas las vamos a tener de apenas 20 grados en muchas comarcas de la provincia en contraste con esos más de 30 grados que teníamos este jueves, este miércoles y los días de antes. El sábado vamos a tener una situación muy parecida con intervalos nubosos, como muy mucho podría escaparse alguna gota en un monte de Toledo pero es muy poco probable y con temperaturas que siguen bajando un poquito, las máximas podrían incluso quedarse por debajo de los 20 grados y las mínimas más cerca de los 5 grados que de los 10. Así que incluso se podría hablar de frío de madrugada. El domingo, pues más de lo mismo, intervalos nubosos poco importantes porque hablamos estos días sobre todo de nubes medias y altas que no van a dejar lluvias y con temperaturas que van a repuntar un poco, van a superar los 20 grados pero esa marca no va a ser rebasada por mucho con lo cual pues unos valores muy agradables y también más acordes a las fechas en las que estamos. Para la semana que viene se prevé en un principio tiempo estable, no se ve con los mapas actuales que vaya a venir ninguna situación de lluvias y tras este bajón de temperaturas a partir del martes vamos a ir recuperando grados pero en un principio sin volver a los valores tan veraniegos de estos últimos días con lo cual seguiríamos con ambientes sobre todo por la noche fresquito y por el día agradable pero ya decimos que cada vez a más calor. ¡Gracias!